Hola, hoy traigo un Toyota Corolla XE-Y automático del 2008. El Toyota Corolla es uno de los autos más vendidos del mundo. Esta versión de equipamiento XE-Y es la versión intermedia. Se encuentra entre la XLI y la SEG, siendo la SEG la más equipada. Y este auto en particular viene con la caja automática de cuatro marchas. El diseño del Corolla siempre se caracterizó por ser muy sobrio, sin líneas agresivas. Las líneas de diseño sobrias le permiten a Toyota crear un vehículo que pueda ser vendido por igual, con la misma forma, en todos los mercados. Las llantas son de 15 pulgadas, de aleación y con 7 rayos. ¿Por qué no pasamos al interior? El Corolla tiene un interior en dos tonos. El negro, que se encuentra en los plásticos de arriba de las puertas, en la parte superior del tablero. Y un gris claro, que se encuentra en los plásticos de la parte inferior del tablero, en las puertas y en los asientos. Pongámoslo en marcha. Se pone bien el freno y se gira la llave. Pongámoslo en marcha. En el apoyabrazos del conductor se encuentran los cuatro comandos de las ventanillas, todas eléctricas, y la del conductor automática. Además, los comandos del cierre centralizado, y de la traba de las ventanillas. A la izquierda del volante se encuentran los comandos para la regulación eléctrica de los espejos, y una pequeña gaveta. La perilla de la izquierda se encarga de las luces de posición, bajas, altas, y de los guiños. Tiene dirección asistida. A la derecha del volante se encuentran los comandos de limpia parabrisas. Ambos parasoles tienen espejos de cortesía. Y además hay en el techo una luz de cortesía individual para el conductor y para el pasajero. En la consola central se encuentran los comandos de la radio. Un cómodo reloj. El comando para encender el aire acondicionado. Las balizas. Y el comando del desempañador trasero. También allí se encuentran los comandos del climatizador. Finalmente aquí abajo se encuentra la selectora de la caja de cambios de 4 velocidades automática. Reversa. Neutro. Drive. Segunda. Primera. Y Park. Y el freno de mano. Del lado del acompañante se encuentra su guantera. Y un portamapas. En materia de seguridad el auto cuenta con doble airbag. Y pasajero. Y frenos ABS. En el piso se encuentran los comandos para abrir la tapa del tanque de nafta y el baúl. Y aquí abajo se encuentra para abrir el capó. El capó se sostiene con una varilla. Este Corolla cuenta con un motor de 1.8 litros de cilindrada, 4 cilindros y 16 válvulas. Que entrega 138 caballos a las ruedas delanteras. Con esto termina este recorrido al Toyota Corolla XEI automático del 2008. Muchas gracias. Por favor suscribirse, darle me gusta y comentar.